bienvenidos todos a cada noti lorenzo el noticiero de san lorenzo hoy con una nueva entrega de esta edición especial en el mes misionero en el marco del año de san jose y de la familia para nuestra arquidiócesis de medellín esperamos cordialmente que todos ustedes nuestros televidentes estén muy bien doy saludo a mi compañera de set gloria gloria cómo estás muy bien muy bien david muy animada con todos estos temas recuerden que nuestro tercer tema el primer tema el santo rosario el segundo tema la devoción al sagrado corazón de jesús y el tema muy bonito que tenemos hoy que es el tema de san jose yo creo que lo hemos visto pues acá también en nuestro set engalanando nuestro set entonces antes de todo lo que tenemos hoy acá acá en el set y nuestros corresponsales en diferentes partes ya de medellín vamos a hablar un poco de quién era san jose que nos habla en la escritura san jose si nos vamos a mostrar era descendiente del rey david de la casa del rey david entonces ahí se cumple la profecía de que el hijo del hombre de que el mesías iba a venir de la casa del rey david que nos cuenta la escritura que rey david fue el grande de los grandes para todo el reino de israel él entonces san jose cumple este papel nos menciona en san mateo que san jose es de esta casa de esta descendencia y nos damos cuenta más allá cuando en navidad vemos que la novena se lo menciona mucho de que maría y jose a pesar de que maría está embarazada jose era consciente pero tocaba ir a empadronarse como así que empadronarse se estarán preguntando es ir a censarse y tenía que ir a belén allá a la tierra del rey david entonces jose tenía que ir allá ahí vemos a un jose fuerte responsable pero sobre todo protector cabe resaltar algo muy importante gloria y todos nuestros televidentes que san jose iba a repudiar a maría en secreto porque maría estaba embarazada y si ella no conocía varón y supuestamente la virgen cómo era posible que tuviera un hijo que estuviera concibiendo o que ella hubiese concebido un hijo entonces se le presenta un ángel a josé le dice no ella concibió por obra y gracia del espíritu santo y tú vas a ser el papa de esa criatura y le vas a poner por nombre jesús entonces ahí la virginidad de maría santísima no está en tela de juicio y san jose se da cuenta de que él ya tiene un trabajo y un papel muy grande para cuidar a maría y al niño jesús al mesías y él entonces va a quedar con ese protector tan grande que muchas veces se nos invita a nosotros a hablar con san jose a pedir la intercesión para que nos cuide para que nos proteja en todo momento si david estás en lo cierto san jose cumple un gran papel como el padre que necesita el niño jesús inclusive de eso siempre se ha hablado de muchas virtudes de san jose una de las virtudes fue aceptar a maría bajo esas condiciones que nos estabas contando la otra virtud es que fue el encargado de la educación religiosa del niño jesús porque tú sabes que para la cultura judía el padre es el que transmite la fe entonces ese fue el trabajo de san jose también fue el encargado como todo papá de proveer en la casa de que hubiera la comida de que pues se cubrieran todas las necesidades es también el que protege a maría y al niño especialmente en las adversidades porque sabemos que solamente dos evangelistas hablan de san jose que son lucas y mateo y ahí en esas lecturas vemos como él siempre está con ellos dos otra de las virtudes que podemos ver es que jose es el que le da la imagen paterna a cristo más adelante le preguntarán a jesús cómo es dios y qué responde jesús es un padre es el padre de amor entonces ahí vemos la figura importante de la paternidad de san jose claro que sí entonces yéndonos por ese recorrido de san jose y conociendo cómo es un poco yo creo gloria que ha llegado el momento de darle paso a nuestros corresponsales que se encuentran en diversas partes de medellín bueno entonces le vamos a dar el espacio a nuestro corresponsal albeiro acevedo que hoy se encuentra en la emisora minuto de dios pero quiere contarnos algo importante sobre san jose albeiro bienvenido gracias gloria este es un informe para noti lorenzo los saludo a todos ustedes en este domingo en el día del señor cuando venimos aquí a nuestro templo parroquial a vivir la eucaristía bueno y hoy cuando estamos hablando y haciendo de notar en este mes de las misiones la persona de san jose y también les quiero recordar que el papa pio nono también dedicó un año de manera especial a la devoción de san jose y quiero invitar a todos los padres de familia para que nos encomendemos a san jose porque es el prototipo nuestro hay que hay que ejemplo de san jose nosotros debemos de vivir con esa alegría y con ese gozo y seguir en esta misión en nuestros hogares como padres de familia como esposos en el rol que estemos que lo vivamos con mucha alegría pero también el papa francisco ha decretado este año el año de san jose es el año donde vivimos con mucha alegría la paternidad y sentimos la protección de san jose en nuestra iglesia católica y también a los padres de familia que llevamos esta misión hoy de manera especial encomendemos a todos nuestros padres encomendemos de manera especial a san jose y que él siga acompañando que sea el protector de la iglesia que sea el protector de los padres y que nosotros los padres vivamos a ejemplo de él esto fue un informe muy especial para Noti Lorenzo en la parroquia San Lorenzo de Brindis muchas gracias David bueno muchas gracias Albeiro por esta entrega que nos has hecho desde el emisor del Minuto de Dios de Medellín y creo televidentes y gloria que cabe realmente aquí en esto recordar algo muy grande y estoy seguro que nos va a salvar ahorita un poco de eso como ese padre protector que era San José para Jesús esa persona tan entregada a él y a su esposa María Santísima y ese carpintero asiduo de Nazaret ese trabajador, ese hombre que se empeñó en estar bien y tratar bien a María Santísima y al niño si David, siempre tenemos que resaltar la paternidad y la excelente paternidad porque no fue un padre cualquiera nuestro compañero Albeiro Acevedo decía algo importante que es por eso que esta semana estamos hablando de San José y es porque el Papa Francisco convocó al año de San José para celebrar la proclamación como patrono de la Iglesia Universal ese patronato se celebró, se instauró más bien el 8 de diciembre de 1870 como decía nuestro compañero Albeiro por Pío Nono entonces bueno, vamos del 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021 entonces por eso todo este año lo hemos llamado el año de San José pero es importante también aclarar que en este año vamos a meditar todo sobre San José vamos a orar todo sobre San José y todo esto también nos va a dar indulgencias entonces para que estemos muy pendientes porque hay muchas actividades que nos pueden dar indulgencias yo acá tengo unas que es como realizar obras de misericordia rezar el Santo Rosario en familia también tenemos hay una parte que dice que meditar el Padre Nuestro 30 minutos eso también nos da una indulgencia habrían muchas pero creo que el tiempo es corto pero es importante que en este año estemos confesados que comulguemos que oremos por las intenciones del Papa todo esto nos va a ayudar a vivir realmente el año de San José que es nuestro objetivo claro que si Gloria entonces a San José le hemos entregado este año yo creo que le hemos entregado muchas partes y mucha parte de nuestra vida que él sea como ese Padre amoroso también que nos acompaña, que nos entiende ese Padre humano que también siente dolor a veces rabia pero que en ese amor tan grande que tiene que nos acompañe y que pueda cubrirnos también con su manto paternal como lo hizo con el niño Jesús ahora le vamos a dar paso a Juan Carlos que es nuestro corresponsal que está en una de las partes de nuestra parroquia Juan Carlos ha llegado tu momento muchas gracias David bueno vamos con tres datos curiosos el primero es que la veneración a San José se remonta al siglo IX ya que se le dio su primer título como guardián del Señor el segundo es que San José tiene dos fiestas principales una es el 19 de marzo como San José y todo lo que lo engloba y la segunda es el primero de mayo como San José Obrero o sea San José Trabajador bueno San José también es patrono de diversas causas algunas de ellas es la iglesia universal como tal la buena muerte, la familia y los padres también para esta semana tenemos una tarea muy importante ya como mis compañeros lo dijeron ellos hablaron de algunas virtudes vamos a ver en nuestras casas que otras virtudes vemos o conocemos y mirar de pronto en cual de ellas tenemos falencia y tratar de mejorarlas y fortalecerlas bueno esta es la tarea para esta tercera semana volvemos a hacer con Gloria bueno Juan Carlos muchas gracias por esos datos que nos has dado sobre San José bueno David resulta que para hablar de San José necesitaríamos mucho tiempo porque de verdad aunque solo aparezcan dos evangelios hay mucha, mucha historia y muchas cosas que contar de San José pero acá el tiempo es corto entonces los invitamos a que ustedes mismos nos investiguen sobre San José pero recuerden que todos los miércoles en nuestra parroquia está dedicado a San José para que los que estén interesados vengan los miércoles a nuestra parroquia claro que si Gloria y televidentes entonces ya podemos ir dando por terminado esta nueva edición del Noti Lorenzo el noticiero de San Lorenzo recordarle la tarea que nos dejaron y que estemos muy pendientes de todo lo que tiene que ver ya en estas últimas semanas en estos últimos días de este mes misionero en el que nos hemos puesto la 10 y estamos haciendo lo que tenemos que hacer para poder entender que tenemos que ser misioneros del amor que tenemos que ser misioneros de la fe estar en salida a pesar de las diferentes adversidades que nos han pasado estar en modo salida y seguir siempre en modo Lorenzo porque San Lorenzo también nos ha acompañado mucho y nos da mucho ejemplo de lo que debemos hacer en todo momento con todas las tareas que les hemos puesto entonces hasta aquí nuestra edición de Noti Lorenzo el noticiero de San Lorenzo recuerden que esta es su parroquia y aquí estamos siempre para ustedes